Hola, soy Ray. Aquí estoy con P.A.S.P.R.C. por WRC. Seguimos con la carrera. Vamos a por la tercera punta de la temporada. El Rally de Cerdeña sobre tierra. Miramos con puño de hierro, 57 puntos 37. Creepton, 32 privilegios. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Hemos subido un pelín de dificultad. Hemos puesto un 80. Así que vamos ajustando poco a poco. A priori vamos yendo cada vez mejor. Hemos hecho poca cosa desde la última carrera. El Rally de Croacia. Un descanso del equipo. Formación del ingeniero. Ahora veremos unas mejoras. Otro descanso un poco absurdo. Y luego el otro objetivo. El Tour Europeo de Históricos. Hemos puntuado en este. Un poquito mejor, pero nos sigue costando. El primer tramo tuvimos dos errores graves. Uno nos fuimos a un barranco y reposicionando perdimos hasta 20 y tantos segundos. Luego otra curva de herradura que también nos pasamos un poco. Coche difícil de parar. Pero íbamos bien en los splits. De hecho íbamos siempre un poquito por delante. Y de hecho en el último tramo, cortito, más cortoso así, lo ganamos con 13 segundos. Ya afianzados. Y hemos hecho labos, creo recordar, más el punto extra de la victoria. Creo que eran tres puntos más uno cuatro. Pero obviamente son los únicos cuatro puntos que tenemos en este campeonato. Que no me gusta clásicamente porque no se puede. Pero bueno. Lejos de lo que nos pide el objetivo de un tercer puesto. El objetivo principal. Este va bien encaminado. Lo estamos poniendo semana a semana. Y este muy complicado. Cuatro podios. Solo hemos conseguido un par de podios más aparte de lo que hemos hecho en el campeonato. Así que bueno. Veremos si con esto llegamos a eufórico. Que yo creo que es lo necesario. Para pasar a la siguiente categoría. En el genero jefe. Lo que hemos mejorado. Ya tenemos hasta 5% en aerodinámica. Y hemos puesto un puntito en el grupo de piezas. Que al final sí vamos a que a priori lo haremos. Pues no. Lo mejoremos. Pasamos categoría. Para ir comprando esas piezas. Pude haber hecho en esta semana que hemos descansado. La verdad. Esta carrera de junior de las piezas de motor. Nos da un motor atmosférico de 1.6 en dos cuartos. Y la verdad es que lo podemos haber hecho. Pero es que ya el motor tenemos el que tenemos que ser más tope. Así que no lo ha hecho. Más que nada. Hacerlo más que por el motor. Podría haberlo hecho más por el podio. La verdad. Estamos en junio y ya tenemos que tener prácticamente la mitad de podios. Y no es así. Bueno, vamos al rally. Aquí la temporada pasada era muy bien. Pero tuvimos un accidente que nos condenó. Vamos a ver qué equipo ponemos. Suspensión. Estamos en tierra. Vamos a poner el radiador por ser un golpe frontal. Aquí el motor. No creo que sea más importante. Es el que se lo voy a dejar un poco. Hola, soy Molly Petit y esto es la ronda. Estamos en el Rally Italia Sardegna. Puede que parezca un idílico paraíso mediterráneo. Pero no subestimes su situación. Bueno, vamos a ver. Lo que tenemos. Tenemos. Primero tenemos 7,6. Y luego 13. Entonces tenemos que tener kilómetros antes del siguiente punto de asistencia. Este que solo serán 7,5. Y luego estos dos que son 18. Nos recomiendan medio. Pero es lo de siempre. Hay que aguantar un medio. 3 tramos. Es cierto que ahora mismo. Si hacemos ya el sexta. Nos van a dar uno más medio. Y ya tendremos dos para esas. 3 y habrá que dividir. Estos son 20 en un bloque. Estos 18. Pues no queda bien nada. Porque estos 7. Pues los metes en este bloque de 18. En este de 20. Mejor quizá meterlo en el último. O veremos. Depende de como esté aquí. Porque además aquí hay bastante. Aquí hay que tener cuidado. Que hay bastante asfado. Un 13% ya. Ya vimos que. Que fue yo por donde. Sufrí. Bueno. Vamos a hacer el sexta. Y volvemos para arrancar. Bueno. Vamos ya. Me está extrañando. Que no. Ah vale. Sí, sí. Hemos tenido un pequeño golpe. En la carrocería. No se estaba viendo. Vamos a aprovechar que tenemos todo. Para hacer repuesto el tubo de escapo. Y en carrocería. Hemos tenido ahí una pequeña salida. Vemos visto que podemos ir rápido. Así que. Tampoco hace falta forzar mucho. Y vamos allá. La pareja está lista para empezar la prueba. Empieza con escuadra derecha. Izquierda con rasante. Buena suerte. 5. 4. 3. 2. 1. Ya. Escuadra derecha. Para izquierda con rasante. 80. Derecha 3. Por dentro. 40. Izquierda 1. Se cierra. 40. A derecha levanta. Hacia izquierda con salto. 60. Derecha 5 con rasante. 60. Izquierda 6 con rasante. Levanta. Hacia derecha 3 corta. 50. A izquierda levanta con rasante. 70. Levanta. 60. Hacia derecha 6. Corvader. 50. Levanta. Hacia derecha 6. Corvader. 50. Levanta. Levanta. Rasante. 40. Izquierda 1. 50. Derecha 6. Doble larga. Cuidado. Para derecha 2 corta. Para izquierda 5. Cuidado. Se cierra con rasante. Para derecha 6. 100. Por dentro. Por dentro. Para izquierda 5 con rasante. Frena. Hacia derecha. Levanta. Para izquierda 3. Se cierra mucho. Cortar. Hacia rasante. Para derecha 6. Se abre y se cierra. Derecha 3. Se cierra. Se cierra. Para izquierda 1. 50. Suelta. A izquierda. Levanta. Para rasante. 30. Derecha 5. Corta. Hacia derecha. Levanta. 50. A derecha. Levanta con rasante. 100. Izquierda 4. Mediana. 30. Derecha con rasante. 60. Rasante. Levanta. 80. Izquierda 4. Corta. Cortar. Con rasante. Para derecha 4. Para izquierda. Levanta. Hacia rasante. 130. Rasante pequeña. Levanta. 100. Tarde. Izquierda 3. Con rasante. 30. Derecha 1. Corta. Para izquierda. Levanta. Se abre larga. Hacia derecha. Levanta. Mediana. Hacia izquierda. 2. Corta. Cortar. Para derecha 3. 70. Izquierda 6. Con rasante. Se cierra. Para derecha. Levanta. 50. Cuidado. A derecha. Levanta. Para izquierda 6. Con rasante. 70. Derecha 4. Se cierra mucho. Para izquierda. Levanta. Hacia rasante. 30. Para derecha. Corta. 170. Izquierda 3. Cortar poco. 30. Derecha 6. Levanta. 50. Derecha 2. Corta. Para escuadra izquierda. Mediana. Hacia escuadra derecha. Para izquierda 6. 40. Derecha 4. Para izquierda. Levanta. 30. Izquierda 4. Corta. Para derecha. 3. 40. A derecha. Levanta con rasante. Para izquierda 6. Para derecha. Levanta. Levanta. 70. Derecha 3. Por dentro. 50. Trasante. 40. Izquierda 6. Corta. 60. Cuidado. Trasante. 30. Derecha 3. Se cierra mucho. Cortar poco. 50. A izquierda. Levanta con rasante. Se cierra. Para derecha 5. Se abre. 50. Rasante. Levanta. Para derecha 6. Para izquierda levanta. Hacia giro. Y ya muy cerrada derecha. Para izquierda con rasante. Se cierra. Hacia izquierda 6. Larga. Se cierra. 40. Cuidado. Izquierda 3. Se cierra. Para derecha 4. Para izquierda 1. Se abre. 30. Derecha 6. Corta. Con rasante. Hacia izquierda 4. 60. Escuadra derecha tarde. Se abre. Hacia derecha 6. Se cierra. 30. Para izquierda 1. Ya. 110. Izquierda 5. Corta. Para derecha 4. Tarde. Para izquierda 4. Hacia derecha 2. Tarde. Hacia izquierda 2. Se cierra. 30. Derecha 2. Mediana. Se abre. Para rasante. Levanta. 30. Porquilla izquierda. No se ve. 80. Con rasante. Para derecha 3. Mediana. Para izquierda. Levanta con rasante. Larga. Levanta. Para meta. Para rasante. Hacia izquierda. Levanta. Hacia. Vale. Un tiempo de 5 minutos. 32,2. Bueno. Vamos a grabar. Hemos quedado. En teoría. Deberíamos. Vamos a grabar. Buena ventaja. Bueno. Ocho segundos. No es tanto. Voy a pensar que llevamos algo mejor. Ocho segundos a peli. Doble. Y Crayton. Uh. Crayton aquí patina. Crayton aquí. Con problemas. Al final de esta etapa. El vehículo entrará. Empieza con escuadra derecha. Izquierda con rasante. Buena suerte. 5. 4. 3. 2. 1. Ya. Escuadra derecha. Para izquierda con rasante. 80. Derecha. 3. Por dentro. 40. Izquierda. 1. Se cierra. 40. A derecha. Levanta. A pie. Izquierda con saldo. 60. Derecha. 5. Con rasante. 60. Izquierda. 6. Con rasante. 50. A izquierda. Con rasante. 70. Levanta. 60. Izquierda. Izquierda. Con rasante. 60. Derecha. Con rasante. Levanta. 30. Derecha. 3. Se cierra. 40. Izquierda. 4. Con rasante. 80. Derecha. 6. Corta. 60. Izquierda. 4. Por dentro. Hacia derecha. 6. Por badén. 50. Levanta. Rasante. 40. Izquierda. 1. 50. Derecha. 6. Doble. Larga. Cuidado. Para derecha. 2. Corta. Izquierda. 5. Cuidado. Se cierra con rasante. Para derecha. 6. 3. Derecha. 3. Se cierra mucho. Por dentro. Para izquierda. 5. Con rasante. Frena. Hacia derecha. Levanta. Para izquierda. 3. Se cierra mucho. Cortar. Hacia rasante. Para derecha. Se cierra. Para giro. A izquierda. 1. 50. A izquierda. Levanta. Para rasante. 30. Derecha. 5. Corta. Hacia derecha. Levanta. 50. A derecha. Levanta. Con rasante. 100. Izquierda. 4. Mediana. 30. Derecha. Con rasante. 60. Rasante. Levanta. 80. Izquierda. 4. Corta. Para derecha. 4. Para izquierda. Levanta. Hacia rasante. 130. 30. Rasante. Pequeña. Levanta. 100. Larde. Izquierda. 3. Con rasante. 30. Derecha. 1. Corta. Para izquierda. Levanta. Se abre larga. Hacia derecha. Levanta. Mediana. Hacia izquierda. 2. Corta. Para derecha. 3. 70. Izquierda. 6. Con rasante. Se cierra. Para derecha. Levanta. 50. Cuidado. A derecha. Levanta. Para izquierda. 6. Con rasante. 70. Derecha. 4. Se cierra mucho. Para izquierda. Levanta. Hacia rasante. 30. Para derecha. Corta. 170. Izquierda. 3. Cortar poco. 30. Derecha. 6. Levanta. 50. Derecha. 2. Corta. Para izquierda. Mediana. Hacia izquierda. derecha. Para izquierda. 40. Derecha. 4. Para izquierda. Levanta. 30. Izquierda. 4. Corta. Para derecha. 3. 40. A derecha. Levanta con rasante. Para izquierda. 6. Para derecha. Levanta. 70. Derecha. 3. Por dentro. 50. Rasante. 40. Izquierda. 6. Corta. 60. Cuidado. Rasante. 30. Derecha. 3. Se cierra mucho. 50. A izquierda. Se cierra. Para derecha. 5. Se abre. 50. Rasante. Levanta. Para derecha. 6. Para izquierda. Levanta. Levanta. Hacia giro. A horquilla. Muy cerrada. Derecha. Para izquierda. Con rasante. Hacia izquierda. 6. Larga. Se cierra. 40. Cuidado. Izquierda. 3. Se cierra. Para derecha. 4. Para izquierda. 1. Se abre. 30. Derecha. 6. Corta. Con rasante. Hacia izquierda. 4. 60. Escuadra derecha. Tarde. Se abre. Hacia derecha. 6. Se cierra. Para izquierda. 1. 110. Izquierda. 5. Corta. Para derecha. 4. Tarde. Para izquierda. 4. Hacia derecha. 2. Tarde. Hacia izquierda. 2. Se cierra. 30. Derecha. 2. Mediana. Se abre. Para rasante. Levanta. 30. Morquilla. Izquierda. No se ve. 80. Contrasante. Para derecha. 3. Mediana. Para izquierda. Levanta con rasante. Larga. Levanta. Para rasante. A izquierda. Levanta ya. 40. No se ve. Derecha. 2. Se cierra mucho. Para izquierda. Levanta. Para rasante. 40. Derecha. 3. Tarde. 30. Izquierda. 1. Con rasante. Se abre. 80. Rasante. 60. Derecha. 3. Se abre. Para rasante. Cuidado. Para derecha. 5. Para izquierda. 1. Se cierra. Para derecha. 4. Se cierra mucho. Para izquierda. Levanta. Para derecha. 4. Se abre. 80. Rasante. Izquierda. 6. Ya. Hacia izquierda. Levanta. Se cierra. 4. Corta. Para derecha. 5. Se abre con rasante. 30. Corta. Derecha. 4. Con rasante. Hacia derecha. 3. Con rasante. Para izquierda. 3. Corta. Hacia derecha. 1. Corta. 40. Cuidado. Es cuadra izquierda con rasante. Se abre. Mediana. Hacia derecha. 6. Izquierda. 6. Para derecha. 2. Corta. Se cierra con rasante. Para izquierda. 1. Corta. 30. Rasante. 100. Cuidado. Rasante. 30. Izquierda. 5. Corta. Para derecha. 6. 50. Derecha con bache. 70. Cuidado. Rasante. 60. Derecha. 3. Corta. 40. Derecha. 5. 120. Rasante. Para izquierda. 6. Ya. Con rasante. 70. Levanta. A derecha. Por madre. Hacia izquierda. Con rasante. 80. Cuidado. Escuadra derecha. Se cierra. Hacia izquierda. 1. Corta. Hacia izquierda. 3. Se abre. Para rasante. Hacia derecha. Levanta. Mediana. Para izquierda. 1. Corta. Hacia escuadra derecha. Tarde. Se cierra. 40. Cortilla izquierda. 80. Derecha. 4. Corta. Cuidado. Para izquierda con rasante. 30. Derecha con rasante. Para giro. Escuadra izquierda. Para escuadra derecha. Hacia izquierda. 6. Se cierra mucho. 60. Rasante. 140. 40. A izquierda. Levanta. Para derecha con rasante. Hacia rasante. 40. Izquierda. 6. Se abre. Levanta. 70. Derecha. 4. Corta. 100. Izquierda. 3. Se cierra mucho. Para derecha. Levanta con rasante. 50. Derecha. 6. Para izquierda. 5. Corta. 50. Izquierda. 5. 60. Izquierda. 5. Se cierra. Hacia izquierda. 6. Para derecha. 6. Con rasante. 90. Levanta. Giro a derecha. 1. Mediana. Por dentro. 30. Corta. Derecha. 3. Izquierda. 3. Hacia derecha. 5. Se abre. 70. Giro a escuadra izquierda. Hacia asfalto. Se ensancha. 100. Rasante larga. 100. Levanta. Derecha. 4. Por dentro. Para izquierda. 6. Con rasante. 50. Rasante. 150. Rasante larga. 100. Izquierda con rasante. 230. Para meta. Paramos. Vale. Un tiempo de 9 minutos. 46,4. Muy prudente en el asfalto. Para evitar problemas. Os tengo algunos problemas también en alguna zona. Aún así estaría 38 segundos. Creo que tenía peores sensaciones en esto. Tenía peores sensaciones. En algún momento. Bueno. Ponemos tierra por medio. 53 segundos sobre Domínguez. 55 sobre Hernández. 108. Fue Kelly Crayton. Golista. Vamos al punto de asistencia. Vamos a ver cómo está el coche. Le hemos dado un repaso al coche. Y aunque tiene algunos daños ligeros, no hay nada grave. Bueno. Vamos a poder cambiar las piezas enteras sin ningún problema. Uy. No. Es verdad que este es corto. Bueno. La carrocería la voy a cambiar entera. Esto hacemos una regla estándar de la suspensión. Fenomenal. Simplemente fenomenal. De momento vas en primera posición, así que sigue así. Bueno. Vamos a aguantar este neumático para este tramo de siete kilómetros y medio. Para tener uno nuevo. En los dos tramos finales. Para evitar tener luego en ese. Si no en ese tramo de nuevo. Tengo algo gastado. Yo aquí. Bastante asfado. Así que hay que tener cuidado con un neumático gastado. No sé si fue aquí. Donde. Tuvimos el acidente. Esta tripulación llega en posición privilegiada a la última etapa antes de entrar. Empieza con derecha. Cinco. Setenta. Buena suerte. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ya. Derecha. Cinco. Corta. Setenta. Grasante. Levanta. Sesenta. Derecha. Seis. Larga. Se cierra. Tres. Hacia giro. A derecha. Uno. Se ensancha. Cuarenta. Porquilla izquierda. Sesenta. Se cierra mucho. Salto. Hacia rasante. Para horquilla derecha ya. 110. Izquierda. Cuatro. Meriana. Se cierra uno. Noventa. Levanta. Derecha cinco. Corta. Para horquilla derecha. 130 Izquierda 4 con rasante, se abre y se cierra Escuadra izquierda 40 Derecha 6 con rasante, 40 Rasante, 60 Salto, para derecha 4, 30 Izquierda 1, larga, hacia asfalto 180 Derecha con rasante, 100 Rasante larga, 120 Rasante, 70 Derecha 5 pronto, con rasante, para izquierda 4 Por dentro, 120 Izquierda con rasante, levanta, 100 Giro, pilla derecha, para tierra, hacia derecha, levanta, 40 Izquierda 4, para derecha 4, para izquierda 3, 30 Gira, no se ve, izquierda 1 Bien Cuidado, izquierda 6 con rasante, para derecha 5, 30 Derecha 5, 70 Derecha 6, 50 Derecha 5, corta, para izquierda 6, levanta, 70 Izquierda 5 con rasante, para derecha 2, corta, 100 Izquierda 5 con rasante, no corta, 70 A derecha, levanta, 60 Izquierda con rasante, para derecha, levanta, con rasante, 140 Levanta Rasante, para izquierda, levanta, hacia derecha, levanta Hacia escuadra izquierda, para giro a derecha 1 Para izquierda 6 con rasante, hacia derecha, corta, hacia rasante, 50 Giro, pilla derecha, hacia izquierda, levanta, se cierra escuadra, se cierra Hacia escuadra derecha, corta, para izquierda 5, se abre Para rasante, para derecha 4, se cierra Hacia derecha 3, corta, para escuadra izquierda, tarde, 60 Rasante Hacia izquierda, levanta, 100 Derecha 6 con rasante, para izquierda levanta, 130 Izquierda 5, levanta, 70 Derecha 3, se cierra, para izquierda 2, corta, 30 Rasante, 80 Levanta Adel Izquierda con bache, para derecha 5, corta, para izquierda levanta con rasante, 70 Derecha con rasante, levanta, 40 Derecha 2, para izquierda 1, corta, hacia izquierda 2, corta Para derecha 4 Para izquierda 6 Hacia derecha 4, larga, se cierra escuadra Para izquierda con rasante, 30 Izquierda 2, corta, hacia derecha 2, corta, para izquierda 3, con rasante Para derecha 5 Para izquierda 4, para rasante Hacia izquierda 4, corta, para derecha 4, se abre, 50 A derecha levanta, para izquierda levanta, para izquierda levanta con rasante, se abre, larga Se cierra 3 Para derecha levanta, para izquierda 4 Para escuadra derecha, hacia izquierda 6 Rasante larga, para izquierda 2 ya, 70 Rasante levanta, 60 Derecha 6, se cierra 2, 30 Izquierda 2, mediana, 50 A derecha levanta con rasante, mediana Hacia izquierda 3, se cierra, para derecha levanta, mediana Para rasante, a derecha levanta, para meta, paramos Vale, un tiempo de 5 minutos 5 de 7,7 Bueno, se nos ha hecho largo Nos hemos permitido algunos errores Así que bueno Crayton, que aparece Solo 4 segundos, los errores que hemos tenido Todos han puesto ya nuevo, meumático yo creo Nosotros además hemos con usado Ya estamos en un minuto sobre Hernández 1,17 sobre Kelly Las diferencias demasiado grandes Tendremos que seguir subiendo Esa dificultad Dale bastante No podemos poner 100%, no sé cómo estaría Ahora mismo 100% El terreno quizás sea así Bueno, tenemos ahora sí un punto De reparación suficiente de tiempo Para afrontar los dos últimos tramos Y ponemos uno no tan puesto, tan tan gastado O sea que el senado aguanta bien ese Este neumático medio Confirmamos Y montamos este Número para Bueno, parece que no sé qué por la ingeniería y mecánica Empieza en 180 Rasante, buena suerte 5, 4, 3, 2, 1 Ya, 180 Pasa, cruce Rasante, 160 Levanta Giro a derecha 2, mediana Para tierra 70 Levanta Derecha Derecha 4 Con rasante Hacia hornilla Izquierda 80 Corta Izquierda 4 Derecha 4 Cuidado 30 Escuadra Izquierda 50 Rasante Pequeña 60 Escuadra Derecha Para rasante Hacia madel 80 Rasante 30 30 A derecha Levanta 40 A izquierda Levanta 30 Rasante Larga 70 Izquierda 4 160 Levanta Rasante 110 100 Giro Giro Escuadra Derecha 100 Derecha Con rasante 90 Derecha 6 Con rasante Por dentro 40 Izquierda 5 Corta 80 Gira Izquierda 2 Corta 30 Izquierda 4 Se cierra Se cierra Hacia derecha 4 Mediana 70 A izquierda Levanta 150 Rasante Hacia salto 100 Rasante Larga Levanta 120 Derecha 4 Se cierra Para izquierda 4 Larga 100 A izquierda Levanta 70 A izquierda Levanta Con rasante 70 Frena Izquierda 5 Corta Con rasante Para derecha Levanta 40 Izquierda 6 Con rasante Hacia derecha 3 Se abre Para derecha 6 Con rasante 40 A izquierda Levanta Para derecha 4 Corta Con rasante 100 Derecha 4 Corta Con rasante Para izquierda Levanta 40 Rasante Levanta 50 Izquierda 2 Tarde Mediana 40 A izquierda Levanta Hacia derecha Levanta Se cierra Se cierra Se cierra con rasante Hacia izquierda 4 Corta Para izquierda Con rasante Hacia derecha 6 Corta Levanta 70 Cuidado Rasante Para giro A derecha 1 Para izquierda 6 Se cierra Mucho 240 40 Levanta Levanta Giro Escuadra Derecha No cortar Hacia asfalto Hacia Giro Escuadra Inquierda Para tierra Hacia izquierda Levanta 70 Rasante 90 Frena Derecha 6 Por dentro 40 Inquierda 3 Corta 50 Derecha 2 Corta Para izquierda 3 Hacia derecha 3 Se cierra Mucho Para izquierda Levanta A derecha Levanta Para izquierda 6 Mediana Con rasante 30 Izquierda 6 50 Derecha 6 Se cierra Mucho Levanta Hacia derecha 6 Mediana Hacia izquierda 2 Corta No se ve 130 Izquierda 5 Corta 40 Con quilla Derecha Para escuadra Izquierda 50 Izquierda 6 Corta Para rasante Hacia derecha 4 40 Izquierda 2 Se cierra Mucho 30 Escuadra Derecha Se cierra Para rasante 40 Derecha 3 Corta Con rasante Hacia izquierda 3 Corta Derecha Con bache 70 Derecha 4 Corta Con rasante Hacia izquierda 6 Se cierra 3 Hacia derecha Con rasante Para izquierda 6 Se cierra Escuadra 70 Derecha 3 Corta Hacia rasante 30 Izquierda 5 Tarde Con rasante Sinuoso 60 Derecha 4 Con rasante Para izquierda 2 Se cierra Para derecha 1 Corta Para izquierda 3 Corta Para derecha 2 Se abre Con rasante 30 Cuidado Derecha Con bache 70 Giro Derecha 3 Con rasante 40 Izquierda 6 Se cierra Para derecha 6 Hacia izquierda 1 Tarde Se cierra 50 Con rasante Para izquierda 1 Tarde Para giro Derecha 2 Mediana Se abre Hacia izquierda 6 Hacia derecha Levanta Para izquierda 2 Derecha 2 Corta 30 Derecha 4 Se cierra Mucho Con rasante 60 Derecha Derecha Con rasante Hacia izquierda 5 Levanta 50 Giro Escuadra Derecha Hacia izquierda 1 En cruce 30 A derecha Levanta Con rasante 50 Derecha 5 Corta Hacia derecha Levanta Larga Con rasante Para izquierda 5 30 Derecha 6 Para izquierda 6 Formadén Para rasante Hacia derecha Con salto Levanta 70 Giro A hojilla Muy cerrada Izquierda 90 Meta Para derecha 3 Paramos Vale Un tiempo De 6 minutos 52,9 Bueno Está muy complicado No Por favor Cripton Puble a ganar Mete otros 4 segundos Aquí también No mete tiempo Pero Tenemos un margen Más que suficiente 1,0 Vamos aumentando Porque claro Están siendo Pelier Y Cripton Los que ahora Están Haciendo Todo Cuando están Del quinto Para abajo Cripton Ha subido Ya dos Posiciones Vamos con La última Podemos Tener un ritmo Tranquilo Creo que Es el mismo Tramo Ya de Día Ya estamos En la última Etapa De esta Prueba Tan emocionante Empieza En 180 Rasante Buena suerte 5 4 3 2 1 Ya 180 Pasa cruce Rasante Rasante 160 Levanta Miro a derecha 2 Mediana Para tierra 70 Levanta Derecha 4 Con rasante Hacia horquilla Inquierda 80 Corta Izquierda 4 Derecha 4 Cuidado 30 Escuadra Izquierda 50 Rasante Pequeña 60 Escuadra Derecha Para rasante Hacia Baden 80 Rasante 30 A derecha Levanta 40 A izquierda Levanta 30 Rasante Larga 70 Izquierda 4 160 Levanta Rasante 110 Giro A escuadra Derecha 100 Derecha Con rasante 90 Derecha 6 Con rasante Por dentro 40 Izquierda 5 Corta 80 Gira Izquierda 2 Corta 30 Izquierda 4 Se cierra Hacia derecha 4 Mediana 70 A izquierda Levanta 150 Rasante Hacia Salto 100 Rasante Larga Levanta 120 Derecha 4 Se cierra Para izquierda 4 Larga 100 A izquierda Levanta 70 A izquierda Levanta Con rasante 70 Frena Izquierda 5 Corta Con rasante Para derecha Levanta 40 Izquierda 6 Con rasante Hacia derecha 3 Se abre Para derecha 6 Con rasante 40 A izquierda Levanta Para derecha 4 Corta Con rasante 100 Derecha 4 Corta Con rasante Para izquierda Levanta 40 Rasante Levanta 50 Izquierda 2 Tarde Mediana 40 A izquierda Levanta Hacia derecha Levanta Se cierra Con rasante Hacia izquierda 4 Corta Para izquierda Con rasante Hacia derecha 6 Corta Levanta 70 Cuidado Rasante Para giro A derecha 1 Para izquierda 6 Se cierra Mucho 240 Levanta Giro Giro Escuadra Derecha No cortar Hacia asfalto Hacia giro A escuadra Inquierda Para tierra Hacia izquierda Levanta 70 Rasante 90 Frena Derecha 6 Por dentro 40 Izquierda 3 Corta 50 Derecha 2 Corta Para izquierda 3 Hacia derecha 3 Se cierra Mucho Para izquierda Levanta A derecha Levanta Para izquierda 6 Mediana Con rasante 30 Izquierda 6 50 Derecha 6 Se cierra Mucho Levanta Hacia derecha 6 Mediana Hacia izquierda 2 Corta No se ve 130 30 Izquierda 5 Corta 40 Borquilla Derecha Para escuadra Izquierda 50 Izquierda 6 Corta Para rasante Hacia derecha 4 40 Izquierda 2 Se cierra Mucho 30 Escuadra Derecha Se cierra Para rasante 40 Derecha 3 Corta Con rasante Hacia izquierda 3 Corta Derecha Con bache 70 Derecha 4 Corta Con rasante Hacia izquierda 6 Se cierra 3 Hacia derecha Con rasante Para izquierda 6 Se cierra Escuadra 70 Derecha 3 Corta Hacia rasante 30 Izquierda 5 Tarde Con rasante Sinuoso 60 Derecha 4 Con rasante Para izquierda 2 Se cierra Para derecha 1 Corta Para izquierda 3 Corta Para derecha 2 Se abre Con rasante 30 Cuidado Derecha Con bache 70 Giro A derecha 3 Con rasante 40 Izquierda 6 Se cierra Para derecha 6 Hacia izquierda 1 Tarde Se cierra 50 Rasante Para izquierda 1 Tarde Para giro A derecha 2 Mediana Se abre Hacia izquierda 6 Hacia derecha Levanta Para izquierda 2 Derecha 2 Corta 30 Derecha 4 Se cierra Mucho Con rasante 60 Derecha Con rasante Hacia izquierda 5 Levanta 50 Giro Escuadra Derecha Hacia izquierda 1 En cruce 30 A derecha Levanta Con rasante 50 Derecha 5 Corta Hacia derecha Levanta Larga Con rasante Para izquierda 5 30 Derecha 6 Para izquierda 6 Forma Derecha Para rasante Hacia derecha Con salto Levanta 70 Giro A horquilla Muy cerrada Izquierda 90 Meta Para derecha 3 Paramos Vale Un tiempo De 6 minutos 48 8 No recuerdo Lo que hice Antes Bueno Un segundo De Krayton Y por delante De Pellir Así que bueno Los primeros tramos Nos dan la victoria 25 puntos Más 2 victorias En tramos Y Krayton Al final Se ha llevado 3 tramos O sea Con 11 puntos Gracias De 3 victorias En tramos Pero empezó Muy mal Estos 3 Estos 3 equipos Han luchado Al máximo Y gracias a ellos Se han asegurado Su lugar En el podio De primera A tercera Posición Tenemos a Genio de la Grava Hernández Y Domínguez Aunque aún Hay celebraciones En el podio No tardarán En empezar A pensar En la siguiente Bueno Pues con Ese margen Que tenemos Vamos a Contar Las dos El equipo No podría estar Más contento Con la victoria Que has conseguido En la prueba Del WRC Estamos muy orgullosos Y un podio más Pero lejos Lejos Ese Hombre Este Quizá El tema De De Lo Que suba O baja Puede depender También del número Posible Entiendo que sí No sé Si Te queda cerca Si baja mucho Este WRC Lo puede bajar Bastante Lejos del tercero Vamos a Pero bueno Nominando Vamos a Hacer El siguiente Un poquito más Y un poquito más Y un poquito más Ok Ahí tramos Que nos Ganan Bueno Próximo Esto es De Tracción Delantera Nada Esto es S2 Bueno Podríamos intentar También ampliar El garaje Ampliar Plantilla Bueno Plantilla no Porque tenemos Sobra El espacio No tenemos Presupuesto Quizá Se haga este De Es un motor Nuevamente Pero Pero más que por eso Puedo poder Hacer algún Podio Sí Porque Sí Creo que ahí Vamos a hacer Eso Aquí tendremos La tercera Prueba No Esto es Regularidad Nada Son Leyendas Nada Si aquí Veníamos Lo que podemos Hacer Poquitas cosas Desde Estonia Pero bueno Seguramente Ya dejamos Esa De De Una Que descansemos Ya que hagamos Esto Y Ya prácticamente Directamente A Estonia Para seguir afianzando El campeonato Así que nada Nos vemos aquí Me despido Hasta luego